Me encuentro con Cristian Corredora, quien es el gerente de operaciones de Tribe Real Estate. Oye, tienes un proyecto que me llama mucho la atención, Brises Park. Cuéntanos más sobre él. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Nuestro proyecto es un proyecto exclusivo de 16 apartamentos. Es un edificio pequeño de 4 pisos, 4 apartamentos por piso, en donde nos estamos enfocando principalmente en la calidad de los acabados. Nosotros queremos entregar, vamos a tener sobres de granito en la cocina, azulejos de piso a techo en los baños. Tenemos un apartamento muy bien distribuido, de dos recámaras, dos baños, sala, comedor, cocina tipo americana abierta, balcón y también con estacionamiento bajo techo, entre otras amenidades. Importante también, tenemos elevador en el proyecto y portón de seguridad con intercom. Estamos en el corazón de Parque Lefebre, en calle Séptima, muy bien ubicados, cercanos a medios de transporte, a hospitales, supermercados, farmacias. Y sabiendo que el tráfico es tan pesado, estar en un lugar céntrico es muy importante para nosotros. Tenemos también un apartamento modelo, el cual previa cita podemos llevar a los clientes para que lo conozcan y así entonces poder conocer con sus propios ojos las amenidades de nuestro proyecto.